Bueno, yo les voy entonces a contar un poco qué estamos haciendo nosotros y por qué llamamos las nanofibras como sistemas para diseñar materiales para limpiar. Nico, ¿sigo en español? Sí. No, pues ya está hora del día. Y hoy viernes. Bueno, de todas maneras está en... Entonces les voy a mostrar un poco cuál es nuestra motivación, por qué nanofibras, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y nuevas tendencias y los principales retos que tenemos. ¿Dónde está el pasador? Bueno, a ver que yo soy súper ciega. Bueno, yo no les voy a mostrar la foto habitual, les voy a mostrar otra foto habitual y es la siguiente. En estos, pues, ya es muy normal uno encontrar la gente así, ¿cierto? Yo siempre que los veo digo, bueno, yo creo que es mejor botar la platica, echarla directamente a la basura. ¿Por qué? Sabemos realmente qué es lo que estamos usando para protegernos, ¿cierto? Por un lado, ay, cuál es, esta. Y lo otro es confiamos en los equipos de protección respiratoria que estamos usando. Realmente, en este semestre estamos trabajando con unos estudiantes de pregrado, de ingeniería de diseño, y están evaluando a las personas que usan los equipos de protección respiratoria y a los filtros. La gente no sabe lo que se pone, la gente no sabe lo que compra, la gente simplemente piensa que con ponerse algo que le tape la cara, que le tape, pues, las vías respiratorias es suficiente, ¿cierto? Y resulta lo que acaba de decir Andrés, the size matter, el tamaño se importa, ¿cierto? O sea, yo me puedo poner, yo me puedo poner esta tela en la nariz y efectivamente unas de tamaño de 10 micras puede que queden ahí, ¿cierto? Pero lo complicado son las de 2.5 para abajo, ¿cierto? Esas realmente empiezan a ser las más difíciles, primero de atrapar y segundo, entran directamente al torrente sanguíneo y ya, todo lo que nos acabaste de mostrar. Listo. Entonces, como el tamaño se importa, a mí me encantan los del tamaño extremadamente pequeño, todo lo que esté en la nanoescala. Entonces, los procesos de filtración, yo estoy un poquito enredada con esto y además soy súper ciega. Los procesos de filtración es la tecnología más común para remover o atrapar material particulado, ¿cierto? Y eso pues, todos lo sabemos, no hay ningún misterio. Entonces, preguntémonos, ¿los respiradores realmente funcionan? Lo que estamos utilizando hoy en día. Bueno, como el tamaño se importa, resulta que este es el tamaño de las partículas y aquí están, digamos, esta es una tabla en la cual se muestran una clasificación de el tamaño versus qué lo produce, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay, pues, todos los diferentes tamaños, los que se producen, pues, de los que caen lluvia, el smog, de los que han hablado todo el resto de la tarde, pues, que yo he estado, es en este pequeño intervalo entre 2.5 y 10. O sea, acá, en esta región, ¿cierto? De aquí hacia acá todavía hay muchísimas más cosas, ¿cierto? Es decir, entran tranquilamente y no nos damos cuenta, ¿sí? Es más, como son tan pequeñas, son incluso imperceptibles visualmente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, listo, los tamaños de 2.5 hacia abajo, ¿cierto? Entonces, donde tengo algunas partículas respirables, como, por ejemplo, negro de humo, humo de aceite, sílica coloidal, pinturas de los pigmentos, algunos spray, pues, aerosoles, el humo del cigarrillo, ¿cierto? Del que hablaba ahora Andrés. Entonces, ¿qué sucede con este material? Sí. El que es más problemático y que está entrando directamente a las vías respiratorias o que se está depositando, pues, en las, en la piel o en los animales y en los árboles. Listo. Entonces, resulta que yo tengo, miremos un poco las partículas. Las partículas tienen un comportamiento que van a depender, ¿cierto? particularmente de tres aspectos fundamentales. Primero, la composición química, la morfología y las propiedades mecánicas. Resulta que hay expertos trabajando en la físico-química de las partículas, ¿cierto? Entonces, sabemos, por ejemplo, que existen, pues, algunos sulfatos, algunos compuestos nitrogenados, que hay carbón elemental, carbón orgánico, ¿cierto? Y con relación a las morfologías y a las propiedades mecánicas de las partículas que hay. Resulta que en las morfologías, cuando ellas son tan pequeñas, ¿cierto? Cuando las partículas empiezan a ser de tamaños inferiores a 2.5, de 0.1 micras hacia abajo, ellas empiezan a tener como una cierta aglomeración, pero son por atracciones de fuerzas de Van der Waals. Y resulta que empiezan a tener como este tipo de estructuras que son como una morfología tipo fractal, ¿sí? Entonces, tenemos este tipo de morfologías tipo fractal y además resulta que hay unas que tienen propiedades mecánicas diferentes. Unas son rígidas y otras son muy, muy flexibles. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas que cuando rebotan, chocan contra el material particulado, rebotan, ¿cierto? Y hay algunas que cuando lo hacen, cuando impactan sobre ellas, puede ayudar a que queden atrapadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tengo todas estas situaciones, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta cada una de ellas para llegar y pensar cómo va a ser el proceso para atraparlas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo, por un lado, desde el punto de vista de la fisicoquímica, tengo unas que son orgánicas y otras que son inorgánicas, ¿cierto? Además, pues, de la morfología que puedo tener y resulta que muchas de las cosas que hemos visto hoy y del grandes estudios, porque ya, pues, filtros han existido toda la vida, ¿cierto? Y hay personas, pues, que se han dedicado a estudiarlos bastante, dicen, de los mecanismos de filtración existen preferencialmente tres tipos de mecanismos. El primero, que es un mecanismo de interceptación, ¿cierto? Es simplemente que la partícula va por la corriente de aire y choca contra la fibra. Existe uno que es de impacto, de impactación inercial, la partícula es mucho más grande, se aleja de la corriente de aire y cae. Y hay otra que es de difusión, que es que realmente hay una partícula mucho más pequeña, ¿cierto? Que empieza a zigzaguear y a colisionar con las demás y por efecto browniano llega finalmente, ¿sí? La diferencia entre ellos es por tamaño, por el tamaño de la partícula y así es como están diseñados los filtros, ¿cierto? A partir de estos mecanismos. ¿Qué sucede? Cuando uno hoy analiza cada uno de los mecanismos de filtración y cómo están diseñados los filtros, se encuentra uno con esta curvita bastante interesante y es que la eficiencia de filtración versus el material particulado, hay una zona en la cual las eficiencias son muy malas. Entonces, ahí es donde entra directamente el material y es precisamente en tamaños inferiores a uno, ¿cierto? Por ejemplo, acá, esto, incluso por el régimen de difusión, se piensa que acá hay una alta eficiencia de captura, ¿sí? Pero realmente acá yo no he podido encontrar, yo no sé si de pronto Nelson, la eficiencia real de que efectivamente sí estén atrapados esas pequeñas, ¿cierto? Pero en este, en este régimen, la eficiencia es muy mala, ¿sí? Y es más, pasan derecho. Entonces, en este, es en el que nosotros nos estamos enfocando, en el cual están las partículas más pequeñas y donde hay problemas de eficiencia de filtración. Entonces, industrialmente, con esos mecanismos, existen estos dos tipos de filtros que se utilizan habitualmente. Unas que son unas membranas porosas y los sistemas fibrilares fabricados a partir de fibras, ¿cierto? Son básicamente esos dos. Nosotros nos estamos enfocando en estas, en los sistemas de fibras, por una razón, desde el punto de vista de la, de la parte funcional, cuando ya uno lo vaya a aplicar es mucho más fácil, porque son más flexibles, yo le puedo dar forma y además algo que a mí me encanta y es cambiar la química de la superficie, ¿cierto? Incluso hay gente que le dice decorar las fibras, porque le puedo poner algún tipo de grupo funcional en la superficie para ayudar en ese proceso de captura y de degradación de algún tipo de gas nocivo. Y resulta que la gente los usa, pero no les gusta, porque son muy aparatosos, sudan y realmente desde el punto de vista del diseño, uno debe ser muy consecuente que al usar este tipo de filtros es por un cierto tiempo y que hay un filtro que depende del tamaño particulado y hay el filtro que depende de la carga de material particulado que tiene el ambiente y eso, por ejemplo, acá nos hemos dado cuenta, los chicos estuvieron haciendo entrevistas, ahora les muestro un poco lo que han encontrado, la gente compra el filtro y uno piensa que eso filtra, que eso sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos encontramos hace poco, esto es una empresa que queda en República Checa, la cual está trabajando también con sistemas de nanofibras, pero lo que se hace es aprovechemos los filtros que ya están, que ya están fabricados y sobre esos apliquémosle las nanofibras. Entonces, por ejemplo, aquí está, esta rojo, ¿cierto? Es, pensando en la gráfica que teníamos ahora, empiezan menores de 2.1, la eficiencia de filtración cae muchísimo, pero, si yo ese filtro que puede ser de celulosa, los que tú tienes en el laboratorio, yo le pongo una capa, esto es más o menos el gramaje de lo que le pongo, .10 gramos por metro cuadrado, o sea, eso realmente es nada, ¿cierto? Entre .10 y .3 metros cuadrados, depósito sobre cada una de estas capas de filtro tradicional y miren las eficiencias hasta donde puedo llegar, casi hasta el 100%, y estos son los diámetros de las fibras que tengo, ¿sí? Diámetros de las fibras que tengo, entonces, es una capa imperceptible, ¿cierto? Es más, uno casi ni lo ve, muchas veces la gente cuando cuando yo les muestro a estas nanofibras, me dice, eso es un papel, yo no, está perfecto, es que son nanofibras, usted no las va a ver, usted ve otra cosa, ¿cierto? Porque en nano, yo siempre digo, esto es un acto de fe, ¿sí? Porque uno no los ve. Entonces, hay empresas, esta es una empresa, Donaldson, que es de las grandes empresas como 3M, que fabrica filtros para todo tipo de industrias, ¿cierto? Entonces, ellos dijeron, no, es que las nanofibras son muy importantes y ya las vamos a empezar a incorporar en nuestros sistemas. Y además, resulta que algo que tienen muy ventajoso es que si se dieron cuenta, yo aplico una pequeña capa, un gramaje, gramo por metro cuadrado, que es muy pequeño, entonces, generalmente en filtración, lo que uno busca es que la caída de presión, ¿cierto? Que si yo me lo pongo, realmente yo no sienta mucho el cambio y pueda respirar, no sea muy alto, esa es la clave. Y digamos, mucha de la eficiencia de la filtración se mide esa ahí, ¿cierto? Que yo no afecte la caída de presión. Desde el punto de vista industrial, yo la caída de presión la pago en la factura o la pago en combustible. Entonces, que yo aplique este sistema y que la caída de presión no se vea afectada es muy bueno. Y eso es lo que se está encontrando, ¿cierto? Que la caída de presión a través de Bell no se vea afectada porque resulta que cuando empieza el a filtrar, el material se queda en la cara, no a través de él, la estructura. ¿Qué sucede? Es más fácil aplicar lo que uno quisiera para tratar de regenerar los filtros y es ponerle un flujo a contracorriente para limpiarlo. Eso sería lo ideal, ¿cierto? Entonces, con este sistema de nanofibras es lo que está pasando. Que quedan atrapadas en la cara, entonces es más fácil aplicarle un fluido a contracorriente, limpiarlo, regenerarlo y volver a usarlo. ¿Sí? Es, digamos, lo que se busca. Por eso se piensan como de largo ciclo de vida y ellos lo llaman que así terminan siendo más amigables, pero es porque impacta también el bolsillo. Y el tema del diseño, la flexibilidad en la configuración, yo puedo a partir de acá divertirme, pues, con las formas, las geometrías, los tamaños, etcétera, etcétera. Listo. Aquí está, por ejemplo, una de las fotos de Donaldson. Estas son las fibras de los filtros convencionales de polipropileno de celulosa y arriba están las nanofibras puestas. Miren, por ejemplo, acá unas imágenes SEM, de microscopía electrónica. Estas son las fibras y aquí están, por ejemplo, esta tiene humo de cigarrillo, el humo, pues, esta es de combustión y esta es después de un vehículo. Miren cómo las partículas van quedando atrapadas en la superficie de las fibras. Y aquí están, pues, estos son los filtros de aire de algunos edificios o incluso de los carros, también se les están empezando a agregar. Y otra manera de poder hacerlos desde el punto de vista de la ingeniería es crear multicapas. Entonces, yo lo que hago es que tengo una capa para las de 10. Otra capa para las de 2.5 y otra capa de las de ahí para abajo. ¿Cierto? Y así es como diseño yo finalmente mi sistema de filtro. Entonces, ¿qué es una nanofibra? Es una estructura con una relación LD. ¿Listo? O sea, largo diámetro. Que esté en un tamaño de 500 nanómetros. Generalmente, cuando uno habla en la nanoescala, habla de 100 nanómetros para abajo. Pero para que me puedan quedar fibras tienen que estar de 500 para abajo porque si las tengo de 100 para abajo me quedan nanopartículas. O sea, cuando voy formando la fibra se me empieza a formar fibra, van formándose como unas especies de camándulas hasta que se forma, se rompe y queda la gota. ¿Sí? Entonces, tengo menores a 500 nanómetros, una alta área superficial, otro parámetro importante, alta porosidad, distribución de poro y lo que a mí más me gusta y es fácil de funcionalizar. ¿Cierto? Cuando yo digo fácil de funcionalizar es ponerle algo en la superficie y que además de que sea una barrera física, porque hasta lo que les he contado hasta el momento es que es una barrera física, atrapa. ¿Cierto? Resulta que yo además de atraparlo puedo hacer alguna conversión con él. Por ejemplo, si tengo algún tipo de gas nocivo, gas orgánico contaminante, lo puedo degradar, ¿cierto? O le puedo poner algún tipo de molécula o estructura que atrape. ¿Listo? Alguna molécula que sea nociva. Entonces, esto es lo que a mí más me gusta, de fácil funcionalizar. ¿Sí? Este es un equipo que utilizamos en el laboratorio, así es como las hacemos, se llama un proceso de electro spinning, es súper sencillo, pero como las cosas sencillas son muy difíciles de optimizar. O sea, el proceso se tarda unos buenos días trabajando, ¿cierto? Para ponerlo a punto y que salgan unas estructuras bien bonitas, ¿cierto? Unas nanofibras homogéneas, no con una distribución grande, ni con defectos. Entonces, digamos aquí, lo que nosotros hacemos es jugar con diferentes materiales de origen, con diferentes polímeros, y a partir de ahí hacemos pues la fabricación de la estructura. ¿Con cuáles hemos trabajado? Hemos trabajado con un polímero que se conoce como PAN, poliacrilonitrilo, otro que se llama PBA, polivinil alcohol, hemos fabricado nanofibras de látex, de un látex que sacamos del bajo cauca, de polinida, y hemos hecho también nanofibras de carbono. Listo. Hemos hecho todas esas y digamos también, cada una de ellas las hemos funcionalizado. Entonces les cuento, esta es una membrana de nanofibras, si ustedes las ven es un papel, ¿cierto? Que es la blanca. Está depositada sobre una membrana de polipropileno que es la que tienen los filtros. Si por ejemplo alguno de ustedes utiliza máscaras ahora de las que están, de las que venden para utilizar, en estos días deshuesamos una, esto es lo que se encuentra, ¿cierto? Es tal cual, este mismo material. Esta es una foto de microscopía de estas fibras, ¿cierto? Más o menos entre qué tamaño las fabricamos de 200 a 800 nanómetros. Simplemente cambiamos unos parámetros de proceso y obtenemos pues los diferentes diámetros, ¿sí? Pero miren que son homogéneas, ¿cierto? Sin defectos y tienen un área superficial, ¿cierto? De 7 metros cuadrados por gramo. O sea, en un gramo de esa tela hay 7 metros cuadrados, ¿cierto? O sea, aquí hay bastante área. Es una medida para hacer la medida del área superficial. B-MET, MET, es un método para hacer la medida del cálculo. TELER, gracias. Entonces, cogimos estas, cogimos estas, estas membranas y las sometimos a un modelo, un modelo para asimilar la contaminación ambiental. Se utilizan, en los laboratorios se utilizan muchísimos modelos. El que nosotros utilizamos acá es incienso, ¿cierto? Porque es un muy buen modelo por las partículas, por los gases que genera y por el material particulado que tiene, ¿cierto? Entonces, se utiliza incienso. Tengo un estudiante que empezó con negro de humo pero quedó el más negro que la estructura entonces estamos refinando esa. Y la otra es la del cigarrillo pero pues, ninguno de mis estudiantes fuma, ninguno quiere hacer la prueba con el cigarrillo. Entonces, hicimos la del incienso. Pusimos este sistema, aquí está la membrana, aquí está la fibra y pusimos el incienso y miren, por ejemplo, esto acá es que se empezó a generar vapor de agua, se empezó a condensar. Entonces, si miran, por ejemplo, al menos por color uno podría decir, ¿cierto? Ya hay algo que está haciendo la retención. Sin embargo, no contábamos con la gran condensación que se estaba generando. Entonces, esa parte no nos gustó, ahora estamos ya, este proceso pues son como de los preliminares, ya estamos trabajando con un sistema pues ya mucho más abierto, incluso para nosotros es súper crítico poder medirles el tamaño al material particulado. Hemos buscado y hemos buscado finalmente conseguimos en Bogotá un señor que es muy gomoso con el tema de la contaminación ambiental y tiene un equipo, él lo compró para hacer medidas de tamaño de material particulado. Incluso me ha dicho que le ha hecho bastantes análisis al Transmilenio. entonces con él vamos a trabajar para acoplarlo al sistema y medirle el tamaño antes y después del material particulado que ingresa versus el que se estaría saliendo del otro lado. Se llama Camilo de GESOLTEC. Camilo, no me acuerdo la pisa. Camilo Bernal, listo. Y estas fueron algunas imágenes, así quedó la membrana y miren finalmente cómo quedaron ahí atrapadas. ¿Cierto? Entonces dijimos, listo, pues, filtran, ahora revisemos desde el punto de vista, volvámonos juiciosos, pensemos en todos los parámetros de diseño que podemos impactar, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, resulta que existe un parámetro que mide el rendimiento de los filtros y se llama este factor de calidad. Básicamente, ¿esto qué es? Una medida de la caída de presión. ¿Cierto? Ese es el factor de calidad. Entonces listo, midamos el factor de calidad, necesitamos tener controlada la velocidad que va a ingresar, ¿cierto? La phase velocity, la velocidad que llega a la membrana, el flujo del aire, la resistencia al flujo del aire y finalmente y finalmente el espesor. ¿Cierto? Entonces uno de los chicos cogió cada uno de estos parámetros de diseño y hicimos, sacamos todas las ecuaciones, hicimos una simulación de cuál sería el mejor escenario, cuál sería la mejor, las mejores fibras para poder atrapar los tamaños problemáticos. Entonces, ¿qué pasaba si cambiábamos la porosidad del sistema? Si cambiábamos el diámetro del filtro, del diámetro de las fibras y si cambiábamos el espesor, ¿cierto? O el gramaje. Y nos dimos cuenta que con relación a la densidad, si teníamos, por ejemplo, perdón, con relación a la porosidad, ¿cierto? Aquí, alta porosidad nos estaba incrementando la eficiencia. Para este caso, una menor tamaño de partícula nos mejoraba la eficiencia y aquí mayor espesor nos mejoraba la eficiencia. Entonces, empezamos a construir los sistemas teniendo en cuenta estos parámetros que nos dieron acá para que nos quedaran atrapadas los material particulado a problema. Entonces, digamos, como ya hemos producido y producido fibras, digamos, no tenemos problema en tener este tipo de características en ellas, ¿cierto? Entonces, un día, en una charla como esta, se me acercó alguien de la industria y me dijo, ¿y hasta qué temperaturas soportan esas fibras? Yo les dije, bueno, las fibras con las que nosotros trabajamos, como son polímeros, soportarán, sí mucho, 180, 200, 210 grados centígrados. Dijeron, no nos sirve para lo que nosotros, para el problema que tenemos. Y yo, ¿cuál es el problema? Resulta, que claro, también hay emisiones de la industria, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Si están trabajando en vehículos, resulta que en los exhaustos, por ejemplo, se pueden llegar a temperaturas alrededor de 200 grados centígrados. Entonces, hay unos sistemas ahí que son los filtros catalíticos en los que además se necesita que exista, hay temperatura y un tratamiento del aire, ¿cierto? que es a partir de algunos óxidos metálicos con actividades catalíticas. Y resulta que para la industria hay un reto muy grande y es que para ellos emitir menos material particulado, material contaminante a la atmósfera, tienen que implementar unos procesos de enfriamiento que son muy costosos. Y ellos me dicen, vea, los procesos, por ejemplo, en industrias como la que tú nos mostrabas de ese romatoso, que son industrial que se conocen como de alto horno, se llegan más o menos a 600 grados centígrados. Entonces nos dicen, si esos filtros pudieran llegar a 600 grados centígrados, nos ahorraríamos, por ejemplo, procesos en los cuales tenemos que llegar de 600, enfriarlos a 200 y ahí en 200 sí podemos filtrarlas y podemos filtrarlas y ya podían salir, ¿cierto? Entonces ya en 600, si las podemos aplicar a 600, y que filtre y ahorrarnos ese proceso desde el punto de vista más energético es muy positivo, ¿cierto? Entonces dijimos, listo, fabriquemos entonces nanofibras que sean capaces de soportar esas altas temperaturas. Y encontramos que podíamos tener nanofibras de carbono, como las fibras de carbono de las bicicletas, de todo esto, pero en versión nano. Y resulta que las empezamos a hacer a 700, 800, 900 y 1000 grados centígrados. Entonces ya teníamos nanofibras que soportaban los 1000 grados centígrados felices, no les pasaba nada. Y aquí están ellas, o sea, esta, 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 sufrió 1000 grados centígrados y están perfectas. Pues, ahí se ven blancas, pero ellas realmente son negritas, ¿cierto? Y miren la particularidad. Diámetro de fibra, antes, incluso el polímero con el que fabriqué este, el precursor, con las que fabricamos estas, es el pan, de las que le mostré las blanquitas ahora, que eran 7 metros cuadrados, 7 metros cuadrados por gramo. Pasé de 7 gramos a 450 gramos con ese tratamiento térmico. O sea, gané un montón. Y nos fuimos a mirar en la superficie y es que resulta que además las nanofibras las nanotexturizamos. Entonces, cuando hicimos esto, esto es una imagen STEM, resulta que en la superficie había como una rugosidad que era lo que aumentaba el área superficial. Entonces, con mayor área superficial, mayor capacidad tengo para atrapar. ¿Sí? Entonces, listo, dijimos, bueno, entonces ahora estamos trabajando para ver cómo pasamos de, se dieron cuenta los tamaños que tenemos en el laboratorio. Listo. Ver cómo llegamos a los altos hornos de tener ya sistemas mucho más grandes. Afortunadamente, es un proceso escalable, pero pues, escalar no es nada sencillo. No es nada sencillo. Listo. ¿Qué sucede? Resulta que en el aire no solamente hay material particulado, ¿cierto? Ahí también hay bacterias, virus, etcétera, etcétera. Y también hay compuestos orgánicos. ¿Sí? Digamos, tengo estos dos tipos de sistema. Y dijimos, bueno, además de que sea una barrera física, cambiémosle las características superficiales e intentemos de que se atrapa el material, que sea capaz de hacer algo con todo lo que más viene ese aire. Entonces empezamos a, nuestras queridas fibras les empezamos a decorar. ¿Sí? Entonces existen unas moléculas muy bonitas o unas estructuras muy bonitas que se llaman ciclodextrinas. Las ciclodextrinas son como unos anillos, tienen estas formas toroidales y resulta que son muy buenas para atrapar compuestos como los B o C. Entonces, por ejemplo, acá lo que hicimos fue eso. Tenemos la nanofibra, le pusimos en la superficie las ciclodextrinas y encontramos que, por ejemplo, utilizando un patrón de B o C, ¿cierto? Utilizamos en este caso formaldehido, que incluso se ha encontrado que es precursor del cáncer, ¿sí? Pusimos pues en un desecador normal del laboratorio, generamos como una atmósfera controlada según las indicaciones de la NIOSH con una cantidad de PPMs y encontramos que nuestros sistemas eran capaces de absorber el formaldehido en la superficie, o sea, lo atrapaban, ¿sí? Entonces yo podría tener el filtro y además, por ejemplo, cuando lo utilizan B o C, es muy común en pinturas, en adhesivos, y uno a veces entra a sitios que le huele como, me huele, ay, acabaron de pintar, eso generalmente son los B o C, ¿cierto? Entonces ahí uno se podría, uno ahí se podría utilizar este tipo de sistemas para que los, para que los atrape. Y es más, la ciclodextrina es un subproducto de los almidones, es una molécula bastante bonita. Entonces dijimos, bueno, sigamos, ¿qué más le podemos poner a las nanopartículas? Entonces le empezamos a poner este material que es muy conocido, es muy estudiado, ¿cierto? que es el dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un material que tiene actividad fotocatalítica, ¿cierto? Es decir, atrapa, digamos, es capaz de hacer conversión de la radiación solar para descomponer en agua y CO2, ¿cierto? Descompone material particulado. Para los que no lo conocen, si todo el mundo utiliza bloqueador solar por las mañanas, ahí hay dióxido de titanio, ¿cierto? Es un material, es un óxido metálico con muy buenas características, aquí se las describo. Y lo que nosotros aprovechamos es lo que llamamos el band gap, ¿cierto? La capacidad que él tiene de hacer una reconversión, ¿listo? Electrones hueco para generar la descomposición, crear radicales libres en los materiales orgánicos. Pero, ¿qué sucede? Resulta que el dióxido de titanio es maravilloso, pero solamente trabaja en una fracción muy pequeña de todo el espectro solar, que es el ultravioleta. Y es apenas como el 3 al 5%, es muy pequeña. O sea, hay otro montón que nos llega a la radiación solar. Entonces dijimos, bueno, pues entonces, ¿y qué pasa si le adicionamos otro material, óxido metálico superconductor, como por ejemplo el óxido de seria? Hicimos una combinación entre los dos, una combinación entre los dos para generar un sistema que se pueda activar con la radiación solar. Entonces, los combinamos, listo, hay un pequeño dopaje entre ellos dos y el sistema, la idea era que no se activara solamente con la radiación UV, sino que simplemente con la radiación solar ya existiera actividad. ¿Cierto? Eso fue lo que hicimos. Listo, fabricamos los sistemas de nanopartículas, hicimos el dopaje, fabricamos las nanofibras y ahora se las teníamos que pegar, las teníamos que decorar. Ahí fue bastante el reto porque es que resulta que tengo dos sistemas muy diferentes. Las nanofibras son orgánicas y el otro sistema, las nanopartículas son inorgánicas. O sea, eso ahí era súper difícil que existiera una buena adherencia entre ellas y se pegaran bien, ¿cierto? Y que no se fueran como cuando la estudiante las pegue, después las lava, que no se fueran a ir en ese lavado. ¿Sí? Entonces, después de mucho ensayar y mucho ir y venir y mucho pensar, conseguimos anclarlas y que quedaran bien ancladas. O sea, quedaron tan bien ancladas que tenemos por ahí una solicitud de patente de esa parte de cómo las anclamos. Y miren que las nanofibras, miren acá, que quedaron como peluditas. Esas son las nanopartículas. Pues estos pequeños, pequitas que se ven en las nanofibras, esas son las nanopartículas de dióxido de titanio y dióxido de serian. Eso era lo que queríamos, que siguieran siendo nanopartículas. Porque muchas veces cuando uno utiliza sistemas de nanopartículas, terminan siendo, son micropartículas, y cuando uno las adiciona, quedan como la fibra con el gran aglomerado, ¿cierto? Entonces el reto de que siguieran siendo nanofibras, que recubrieran muy bien la fibra, de manera homogénea, y que quedaran así, fotografiables, ¿cierto? Fue un gran reto y fue lo que buscamos. Y resulta que hicimos en el laboratorio, pues a partir de soluciones modelo, utilizamos azul de metileno y una lámpara de radiación. Esto fue en una cabina de radiación, de simulación de radiación solar. Encontramos que los sistemas, el sistema convencional de dióxido de titanio, ¿cierto? Esto es una comercial, esto fue el que utilizamos como blanco, más o menos el factor de degradación de azul de metileno es el 90%, ¿cierto? En nuestros sistemas, todos los que fabricamos, las diferentes rutas que utilizamos para ingresarle, pues, o adicionarle a nanopartículas, encontramos que habían mucho mejores que el convencional, el de dióxido de titanio. Y particularmente fue este sistema en el que utilizábamos, pues, la ruta que estamos protegiendo y este sistema, punto 25, ¿cierto? Es el que más nos suele gustar para fabricarlo. Entonces dijimos, listo, entonces somos capaces de descomponer material, podemos atrapar material particulado, podemos descomponer compuestos orgánicos y por ejemplo, ¿qué pasa si descomponemos, me excusan los de biología, bichos, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? Porque realmente la pared celular y algunos de ellos terminan siendo también un componente orgánico. Entonces, utilizamos este, esta filococosauros, se me fue la cursiva, este fue como el cultivo que usamos y lo simulamos, nosotros compramos pues una lámpara de simulación solar. Esto es a 30 segundos de exposición, o sea, 30 segundos. Miren que por ejemplo, ya tenemos una capacidad de inhibición del esta filococos en algunos sistemas de hasta el 63%. Cuando le llevamos, cuando empezamos a hacer estos trabajos con los de microbiología de allá del laboratorio de cáncer de los de la Antioquia, dice que ve, bosques lo que tenés ahí, porque es que las mató en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces ya una de las grandes ideas que tenemos, por ejemplo, con esto, es además de los filtros, porque es que otra de las cosas es que además del material particulado, ahí van muchos bacterias y virus, ¿cierto? Entonces, la gente también lo que hace, lo que guarda en el filtro, además del material particulado son las bacterias y uno no se da cuenta de eso, ¿sí? Entonces lo podríamos, si yo extrapolo, que es una de las actividades, por ejemplo, aquí les estoy mostrando estas que son ya telas normales y es, por ejemplo, lo estamos aplicando o se está pensando en aplicarlos en telas, por ejemplo, hospitalarias, por aquello de las enfermedades intrahospitalarias, que va uno enfermo de una cosa y sale de otra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estábamos explorando a ingresarlas o adicionarlas sobre las telas normales, no sobre las nanofibras y ver que efectivamente la tecnología y la transferencia sí funcionaba y estamos encontrando pues estos resultados. Listo. Ya para ir, para ir cerrando, entonces, ¿cuáles son como los grandes retos y las tendencias que hay en este momento? Uno de los grandes retos y es que nos hemos dado cuenta de lo siguiente, nosotros en el laboratorio ya hemos fabricado nanofibras de diferentes polímeros, ¿cierto? de diferentes polímeros y resulta que la química de la superficie influye mucho en la capacidad de atraparlas, ¿cierto? El material particular tiene unas características las que vimos ahora, ¿cierto? físicoquímicas, de morfología y de mecánicas, pero además ellas interactúan con el filtro, con la superficie del filtro. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es hacer un match entre ellas dos, entre la química superficial de la fibra y la química superficial del material particulado, ¿cierto? Y nos hemos encontrado con que, por ejemplo, existen, o sea, nuestras nanofibras tienen polaridad, hidrofobicidad del polímero y momentos dipolares diferentes y resulta que el momento dipolar afecta la capacidad de atraparlo. Aquí tenemos, por ejemplo, de dos que hemos fabricado para estos sistemas, las de PAN tienen un momento dipolar de 3.6 dB y las otras de 1.2 dB. Pues entre mayor sea el momento dipolar, más capacidad tiene de que se queden atrapadas en la superficie, las pequeñas, ¿cierto? Las más pequeñas. Entonces, esto es lo que estamos ahora enfrentando con todo lo que tiene que ver con química de superficie y energía de superficie, ¿cierto? Para poderlas atrapar. Retos. Los chicos en estos días encontraron esto, que según plantea el Plan Maestro Metropolitano del Valle de la Burra para el 2030, se espera que el 10% de la población utilice bicicletas, ¿cierto? Y muy listos, no hay ningún problema. Entonces, los chicos se fueron por ahí a entrevistar viciusuarios y le preguntaron a la gente, ¿usted considera que es importante utilizar las máscaras antipolución? Todo mundo dice que sí, ¿cierto? Pero la gente no sabe qué es que usa. ¿Cierto? La gente no sabe qué usa. Es más, estuvimos hasta en el Invima y en el Icontext, tampoco saben qué hay en el mercado. O sea, incluso los chicos hicieron una exploración de campo y venden telas como filtros. O sea, una tela. Y estos fueron como los verbatips que ellos cogieron, ¿cierto? a la gente le da pereza porque evidentemente pues acalora, la gente suda, son aparatosos, se asfixian, a mucha gente le da fastidio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí digamos, desde el punto de vista de la ergonomía, también hay factores ahí que atacar. Esto es lo que hay en este momento en el mercado, ¿cierto? y ya digamos las grandes totobobo. Esas son de las que, esa es una bastante interesante. Y resulta que en este momento el gran hit es material particulado de 2.5 para abajo, ¿cierto? Por ejemplo, en China el gran punto es el diámetro de 0.01 que es lo que quieren empezar a atrapar, a estudiar, a analizar. Los chicos están pues trabajando con todo esto y hace poco compramos una, que esta es una máscara que se llama la de Cambridge Mask, ¿cierto? La compramos porque dijimos, bueno, revisemos entonces qué hay en el mercado, qué hay en el mundo para este tipo de sistemas y que utilicen como la tecnología que nosotros tenemos, ¿cierto? Y la encontramos porque esta nos decían que tenían fibras de carbono militar y estaba patentado por el Ministerio de Defensa británico. Compremos a ver qué es eso tan bueno, ¿cierto? Las deshuesamos y cuando sacamos la de carbono mirábamos a través de ella y nos dijimos como, bueno, sigamos analizando a ver qué va a pasar. El empaque sí es muy bonito, son muy bonitas y mirando por detrás encontramos que sirven para las de 2.5 y que además son tratadas con nanopartículas de plata para además puedan matar virus y bacterias, ¿cierto? Entonces, tienen el sistema, la barrera física filtrante y además son decoradas para generar cambios en este tipo de sistemas. Y ya, eso era todo lo que les tenía para hoy. Bueno, yo hablo pero ellos son los que trabajan, ellos son los que trabajan y los que dan la plata, ¿cierto? Y ya, muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.